Sí, acá estamos haciendo una recorrida de los primeros 300 metros de la obra. El próximo miércoles va a estar la primera imprección que hace la provincia, a través de una rendición que hay que hacer al BIR, que es el que hace el desembolso económico de la obra. Así que estamos visitándola, a pesar del frío. Es una obra de 5.000 metros, recién vamos en una etapa de 300 metros. Justo estábamos hablando con el ingeniero de los permisos para el cruce de la ruta y ferrocarril. Y bueno, que más allá que vaya a una profundidad de 3 metros, entre 3 y 4 metros, hay que tener esos permisos. Bueno, estamos trabajando en eso también. Y bueno, y a disposición de la empresa para tratar de que esto no tenga continuidad, no tenga ningún tipo de interferencia por alguna cuestión administrativa, bueno, puesta a disposición nuestra. Y bueno, seguramente la imprección va a ser positiva, porque se está haciendo, a lo que uno puede ver a simple vista, y los profesionales municipales les dan de que se está haciendo un buen trabajo. Y bueno, esperemos que se continúe de esta manera. Recordemos que con la intervención o el tiempo de la pandemia, que era para diciembre, seguramente febrero, marzo del año que viene, son los tiempos que se manejan. También depende de la temporada de verano, lo que tiene que ver con las lluvias, que eso también frena. Tengan en cuenta que acá están trabajando con descomprimiento de la napa, descompresión de la napa, con agua permanente, que a cuatro metros ya hay una cantidad de agua importante, que también decían, se van a estar analizando esas aguas, teniendo en cuenta que en el sur no tenemos cloacas, y que bueno, que también todo el funcionamiento de los pozos puede hacer. De todos modos, el agua va al canal de Arroyo de Álvarez, pero también como medida de precaución, se están haciendo esos análisis. Tuvimos una sola reunión con la cooperativa, que seguramente va a ser como ampliación de obra del sector norte. De todos modos, vamos a tratar de gestionar recursos, es decir, más allá de que la obra la pueda realizar una empresa local o la cooperativa, vamos a tratar de generar recursos o financiamiento. Antes del inicio de la pandemia, cuando tuvimos la primera reunión con la gente, las autoridades del Banco Provincia de Córdoba, habían planteado la posibilidad de un financiamiento similar al que es el Dale Gas, ese tipo de créditos personales para cada una de las viviendas, que sería un alivio para el fondo que mantiene la cooperativa para hacer la obra y también para el vecino de poderlo pagar. De todos modos, sabemos que no todos los frentistas están en condición, es decir, porque por ahí el financiamiento del banco tiene alguna serie de requisitos, pero bueno, ayudaría a compensar, es decir, entre un monto que podría entrar por financiamiento individual y otro que si se puede gestionar y si no, lo deberá financiar la cooperativa, la idea es comenzar la obra para el próximo año y por zonas, quizás la parte más problemática, ir buscando los puntos más problemáticos que hoy tienen con los pozos y trabajar sobre zonas, ir armando todo lo que es la red domiciliaria. ¡Suscríbete al canal!